Y seguimos metiéndonos en la cocina del Marginal, tercera temporada, pero ella, Vanina, es la productora artística y también quien se encarga de ver a todos los actores, de ver los castings. Vanina, gracias por este ratito. Sé que no sos de mostrarte en cámara. No, no, estoy atrás, estoy atrás. Pero te queremos, te queremos. Nos queremos, nos queremos. Nos conocemos a todos, a todos los actores. Todos los actores de la Argentina pasan por acá. Todos por acá. A ver, primero, ordenemos. Productora artística. ¿Qué es ser productora artística de un proyecto como el Marginal? Mirá, yo estoy desde el cero, desde que Ortega, Culel, me hacen la bajada de los personajes que quieren que busque y hasta todo el desarrollo del programa, las grabaciones y, bueno, en la pos, obviamente, ¿no? Pero lo que yo hago es buscar actores. Ahora buscar todo el proceso de los actores, desde la búsqueda, desde las reuniones artísticas con maquillaje, peinado, vestuario, arte, con toda la bajada de Sebas. Hacemos el luqueo de lo que es un actor al personaje. Claro, está buenísimo. Digo, los Marginales, ustedes los ven a Romano, cómo entró y cómo salió, es completamente distinto. Tocan la bajada estética de Sebas, de Ortega Culel. Y, bueno, y después en grabación, que es donde se ve en la cancha, ¿no? Se ven los pingos. Totalmente. Es así, es así. Sí, pero al arranque, a ver, cuando tenés que plantear esta búsqueda de personajes que te plantea Seba y seguramente Pablo Culel. O Culel, Ortega Culel. No, Ortega Culel, directamente. ¿A cuántos actores ves? No sé, por temporada, ¿tenés un estimativo más o menos cuánta gente viste? Más o menos, por cada una de las temporadas, 500 audiciones, seguro, sí. En el último nos llegaron miles de mails. Nosotros en el Marginal 1 buscábamos a los actores, en el Marginal 3 nos abrumaban y ya era abrumador. Todo el mundo quiere estar y, la verdad, me parece que esa es la responsabilidad. Cada vez subir un poquito más el nivel del Marginal y también darle la oportunidad a los actores porque hay muy buenos actores. Eso te quería decir porque también me parece que lo que tiene Underground con el Marginal, con otros proyectos, pero hay actores de renombre con actores jóvenes, con actores nuevos. Le dan lugar y vos también estás en esa porque le das lugar a un actor que quizás viene de otra provincia y no servís. Tenés que hacerlo. ¿Es así? Sí, eso los busco y los muestro a los chicos, los pego a Culel. Yo los preselecciono, hago el filtro con la bajada de ellos y, bueno, ellos después dan el OK final. Hablando de todos los castings que viste, entre ellos, obviamente, que seguramente viste el de Nico, el de Claudio, porque todos audicionaron, pero ¿recordás alguno puntual que te haya sorprendido que dijiste este pibe te sentaste con Sebastián y con Pablo? Este tiene que estar. ¿Te pasó con alguno? Y la verdad es que el de Furtado es... El de Furtado que lo conocemos, conocemos el casting, pero te pasó lo mismo. Sí, 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 cuando lo vi, fue uno de los elegidos y los primeros pego a Culel, sí. Y pasa, pasa con varios. Yo por cada personaje les presento unos cinco actores de casting. Claro. Pero, además, es difícil, pues, Sebas y Culel tienen como nada. Son unos genios. Digo, son mi jefe, son unos genios. La verdad tienen la cabeza. Digo, ellos saben exactamente qué quieren. Entonces, a veces la puedo pifiar con un personaje, pero ya los conozco. Claro. Hace mucho. Y ellos me dicen, busca por ahí. No, volvé a buscar. No, queremos más abajo, más arriba, digo. Vani, más allá del casting, de que la gente manda contenido y que vos a ellos le generás también como un elenco tentativo, le pones, podría ser Claudio Risi, podría ser Gerardo Romano, podría ser, les tirás distintos nombres, ¿no? Porque la gente, quiero que la gente entienda cómo es el armado de un elenco. No es que hay uno para ese personaje. No, ellos cuando piensan los programas, tanto el marginal como las tiras que hacemos, ellos ya van pensando en los personajes principales. Yo después tiro opciones para el resto del elenco y después me dedico a buscar a todos los demás que en el marginal tenemos como cuarenta y pico de actores. No, es una locura. Digo, es un lujo juntar a los actores prestigiosos, como, bueno, no quiero nombrar ninguno, porque son todos, con los nuevos talentos. Al cual. Porque yo siempre digo, el talento está, solo hay que saber observarlo, tiene que estar en el lugar indicado y, bueno, y que después quede preseleccionado por distintas razones, ¿no? Vani, siendo productora artística también, te encargas de la violencia dentro de San Onofre, porque la violencia tiene que estar coreografiada. Pero para coreografiarla hay que armar toda una previa con, ¿quiénes? Con entrenadores. Las peleas las armamos con FX, hay peleas que vimos videos y nos ayudaron a expresiviarios, porque no es lo mismo. Sí, sí, en el Marginal 1, yo tengo la suerte de haber hecho 1, 2 y 3. Así que en el Marginal 1 fue armado un poco así. Fuimos a distintos barrios a buscar los extras. Yo he hecho el casting en el Barrio 31, que fue un lujo. Empezó el Marginal ahí, ahí mismo hicimos el casting. Digo, la verdad que es un laburo de hormiga, pero que da muchísimas satisfacciones. Después los veo acá, los chicos, y es un placer verlos laburar. Más allá de eso, los coacheamos con cada uno de los personajes, según la característica. Tenemos a un actor, que después ya lo van a ver, se coacheó con un químico. Tenemos a otro actor que se coacheó con Aguada mismo, con un boxeador. Digo, ellos son los que nos van dando la pauta de cómo armar cada uno de los personajes. Y el otro día me lo crucé a Nacho Zuredda, acá en previa, en pleno... Salió de casting. Pero en plena grabación y me contó que hacía dos días que venía acá a armar la coreografía de algo que estaba sucediendo. De algo que se va a ver, sí, que va a ser muy fuerte. Una pelea tuvo unos cinco días de coreografía. Venía a tener a su segundo día y me dijo que era fortísimo lo que pasaba. Sí, todos los actores primero los traemos acá. Les hago una visita guiada. Se juntan mucho con el director, se ensayan mucho las escenas antes en el mismo Under. Y después se pasa todo al set. Digo, es todo como un trabajo muy minucioso para que cuando llegan al set, que es como mucho esto, que ya vengan preparados. ¿Qué te pasa, Bani? Yo te conozco, sos una apasionada. ¿Pero qué te pasa con el proyecto cuando lo ves? Cuando te sentás en casa y pones Poo y apareció el episodio 1 y el 2 y el 3. ¿Qué te pasa antes? Te digo lo que me pasó con el Marginal 3. ¿Por qué? ¿Qué te pasó? Por eso digo, no se lo pierdan. Vi el tráiler, fui, tengo confianza, le di un beso a Sebas, le digo, Sebas, fui a la oficina de Aculel. Chicos, es una genialidad. Es una genialidad. Digo, la verdad son unos genios. De verdad. La verdad está buenísimo. Después, para abajo hay todo un equipo. Somos muchos trabajando. Hoy estamos trabajando a doble unidad. Más fotos, más las entrevistas. Así que es muchísima gente trabajando. Pero desde ahí para abajo, desde ellos dos para abajo, Pero te sigue pasando esto de como estar... Sí, sí, sí. Quiero más. Ponerme nerviosa. ¿En serio? Ponerme nerviosa en el momento. ¿En el estreno? No, yo cuando tengo que presentar los preseleccionados para el casting, les digo, parece que estoy en la facu todavía. Porque todavía me pongo nerviosa. Bueno, sé que les va a gustar, sé que alguno va a quedar, sé que alguno hay que hacer una nueva búsqueda, pero todavía delante de ellos me pongo nerviosa. Estoy desde que abrí a Ander y... Pero sé el nivel de responsabilidad que tenemos. ¿Tenés algún personaje favorito de todas estas tres temporadas? Muchos. Pero decinos alguno. No, 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 te digo que es un lujo. Tenemos actores prestigiosos, que es un lujo. Y tengo a todos los chiquitos que me dicen, somos tus pollitos. Claro. Sí, así que ninguno. ¿Yo sería tu pollito? Y tienen que ver el Marginal 3, ¿eh? Hay que ver el Marginal 3, ¿eh? Bueno. Nos vemos. Gracias. Gracias a vos. Ustedes sigan del otro lado, que seguimos recorriendo el Marginal 3, este backstage. Gracias, Manny. Gracias. Gracias. Si te gustó este video, dale like, compártelo en tus redes sociales y suscríbete a mi canal.